Muy buenos días a todos. Estamos acá en el retiro del kit de los 7K de Norton, la primera edición. Acá estoy con mi amiga María, que ella me sumó al grupo Espera por la Vida, ella es la que lo gestiona y lo lleva adelante. Acá estamos con su bandera, porque la misión de ella es acompañar, ayudar y cumplir los sueños de que se haga realidad los trasplantes de médula. ¿No es cierto María? ¿Qué tal si vos lo explicás mejor? Bueno, sí, yo soy representante del grupo Espera por la Vida, responsable de un grupo de niños que comencé con 5 y ahora son más de 50. Mi compromiso es grande porque llevo el mensaje de que la gente tome conciencia de la importancia de la donación de sangre y de registrarse como donante de médula. Yo creo que no hay que esperar que te toque para hacer algo, que nadie esté exento, que te pueda pasar. Entonces es importante que la gente se informe, que la gente tome conciencia de que con un poquito de sangre puede salvar vidas. Y en este proyecto que comencé el año pasado, en el mes de octubre del 2011, comencé así a pulmón. Sigo trabajando a pulmón con la ayuda de mi entrenador, Juan Pablo Juárez, maratonista renombrado a nivel mundial, director de deporte y recreación de San Miguel de Tucumán. Y sobre todo, lo más importante, un ejemplo de vida, porque él es trasplantado de médula. O sea que tu entrenador es trasplantado de médula. Y él es el ejemplo vivo de que si vos donas, se puede seguir salvando la vida. Sigue compitiendo, sigue corriendo en niveles altísimos, no solo maratones en niveles trasplantados, sino en maratones comunes. Hace poco hizo el curso de mande, corrió 42 kilómetros, salió primero, con una marca muy importante en el tiempo. Él me acompañó a Ushuaia, donde corrimos también con los chicos. Después corrí yo el Rosario, la Maratona Vida, y así voy. De un lado para el otro, llevando el mensaje. En este último tiempo, se me sumó el Puedes, que es una extensión de la universidad, la parte solidaria, digamos, de la Universidad Nacional de Tucumán. Y ellos comenzaron a apoyarme, me regalaron un banner, que yo no tenía. Y bueno, aquí estamos. También como representantes de Tucumán hasta la médula, un proyecto a nivel argentina. Y llevando el mensaje, porque yo no los conozco a la mayoría de los chicos, pero para mí son mis príncipes y princesas, como vos bien me dijiste. Eso es lo que le quería contar. Ella habla de sus príncipes y sus princesas, y nos está filmando la mamá de uno de los príncipes, ¿cierto? Contanos eso. Estoy en la casa de Karina y de Ignacio. Ahí está parando en Buenos Aires. Estoy parando en Buenos Aires. Realmente muy agradecida de esta familia. Bueno, lo que pasa es que a veces, viste, cuando uno hace cosas tan lindas y que superan las expectativas, cuando uno se encuentra, surge un poco la emoción. ¿No es cierto? María se está emocionada. Mucha gente me dice todo lo que vos da. Y yo le digo que lo que yo doy para mí es mínimo de lo que yo recibo. Porque, por ejemplo, estos días que he compartido con ellos, esta familia maravillosa, conocer a Agustín, conocer, ver que ahora esté bien después de todo lo que le tocó pasar, a mí me llena el alma. Yo los amo a ellos como si fueran míos. O sea, la familia sabe de que yo les agradezco que me permitan estar en la vida de ellos. Y sigo luchando por ellos porque ellos son mi largada, mi circuito y mi meta. Bueno, ahí estaremos acompañando a Mundo Ecléptico. Acá vamos a cerrar la nota con esta bandera. Que, bueno, me la voy a poner en la espalda, me voy a cubrir con la bandera. Ahora vamos a hacer unas fotos. Y le mandamos un beso gigante al Principito. Que es, digamos, el representante, o sea, de todos los príncipes. Mañana va a ser uno de los alientos más fuertes para María. Para que sea exitosa esta primera edición de los 7K Norton, acá en Puerto Madero. Que además se está viviendo con un clima espectacular. Recién entrevistamos al organizador de la carrera, Fernando Cortés. Y él estaba muy contento con la presencia de Espera por la Vida. Y bueno, este... Es importante también que mañana, además de los papás de Agustín, van a estar varios padres del Instituto, de Lautaro, de la mamá de Juan, que también es el representante de Monarese hasta la Médula. Y bueno, voy a estar muy acompañada con la gente de acá de Buenos Aires, que muchos no conozco, pero a través del Facebook se sumaron y se solidarizan también con la lucha. Sí, ahí estamos. Mundo Ecléptico. María, nos despedimos. Les mandamos un beso a todos. Un beso para todos. Vamos a estar acá mañana en Puerto Madero acompañando a María. Y bueno, la próxima foto será con la medalla de Finisher. ¿Te parece? Sí, sería bueno. Dale. Chau, chau. Gracias.